Agradezco mucho a la Universidad, al Centro de Desarrollo Cognitivo, a todo el equipo de Cecilia, Paula, Fernando, Ignacio, Jorge, Carolina, por la invitación. Es un honor para mí participar y además participar en la sombra de Tony en esta sesión de tarde. Les agradezco a ustedes su presencia en esta difícil hora de sobremesa, pero esperemos que sea de su interés. Entonces, como no tengo tanto tiempo como lo que había preparado, voy a dejar una versión extensa del PowerPoint aquí en la máquina, si alguien se lo quiere copiar. También vienen referencias biográficas y algún material que tal vez por cuestiones de tiempo me tenga que saltar. Bueno, quiero felicitar al Centro por esta actividad porque son muy pocas las ocasiones en las que hacemos estas miradas cruzadas entre educación inclusiva y educación intercultural. Es algo muy novedoso y cada vez que me acerco a la educación inclusiva desde mi propio punto de partida, que es más antropológico, lingüístico, tiene más que ver con la educación intercultural bilingüe, sospecho cada vez más que, aunque hablemos dialectos diferentes, tal vez nuestro lenguaje, nuestra lengua sea común, por lo menos en cuanto a los objetivos y a los valores, como los que presentó esta mañana tan magistralmente Toni. También antes de comenzar quisiera mencionar que el trabajo que voy a exponer no es individual, es un trabajo colectivo que hacemos en la Universidad Veracruzana, en el instituto que ya mencionó Dante, y Laura Mateos y Guadalupe Mendoza Suani son dos coautoras con las que hemos trabajado en los últimos años muy estrechamente, entonces hay ahí una coautoría intelectual, digamos, de lo que voy a exponer. Sabiendo que no todo el mundo que está hoy aquí presente parte de la educación intercultural, sino que también hay quienes parten más de la educación inclusiva, he preparado una presentación algo mixta en la cual para aquellos que ya han trabajado más temáticas de educación intercultural, les pido su tolerancia para exponer algunos conceptos, tal vez más básicos, para luego entrar al debate sobre los retos de la educación intercultural bilingüe, como la veo desde México, pero nuevamente con una mirada cruzada a lo poco que he conocido aquí también en Chile. En primer lugar, entonces, quisiera acercarme a la noción misma de interculturalidad, que es una noción más o menos reciente y sumamente polisémica. Polisémica en primer lugar porque es acuñada en distintos contextos nacionales y continentales de forma muy diversa. Tiene que ver con distintos países en los cuales, por una parte desde la academia, por otra parte desde movimientos sociales y también por parte de políticas públicas gubernamentales, se comienza a discurrir sobre lo que se entiende en cada contexto por intercultural. No voy a entrar en detalles de lo que distingue cada uno de los países, pero lo quería mostrar así como que hay un panorama muy diverso y que también genera bastantes malentendidos entre distintos contextos nacionales. En términos muy generales, y este es un trabajo que realizó Laura Mateos, podemos distinguir por lo menos tres corrientes distintas de este discurso, de lo intercultural o multicultural, luego voy a las diferencias, donde por una parte hay una tradición anglosajona, en Australia, en Nueva Zelanda, en Canadá, en Estados Unidos y en el Reino Unido, se comienza a hablar a partir de políticas de reconocimiento que tienen que ver con procesos migratorios. Después, en el contexto más continental, europeo, Francia, Alemania, Países Bajos y posteriormente Italia, España, Portugal, se habla de forma diferente de lo intercultural, delimitándose explícitamente del contexto multicultural anglosajón. Y en Latinoamérica, no por último en el sentido cronológico, sino sólo ahora aquí en mi sistematicidad, en Latinoamérica ocurre a la vez el descubrimiento de la interculturalidad en los años 90, pero no ligado a reconocimiento de procesos migratorios y establecimiento de comunidades migrantes, sino a resurgires, a reapariciones de actores autóctonos, originarios, indígenas, como los que aquí menciono. Entonces, esta es, por supuesto, otra de las fuentes de la polisemia. Y en tercer y último lugar, la polisemia se complica más porque el concepto de lo intercultural se aplica a cuestiones muy distintas. Se aplica, como ven aquí en esta tabla, a hechos, algo que tiene que ver con la composición de la sociedad, se aplica a valores y normas, a un deber ser. También se aplica a cuestiones de metodologías, sobre todo en el ámbito pedagógico, una didáctica intercultural. Se aplica a proyectos políticos que tienen que ver con movimientos sociales y en un sentido escolar se aplica a proyectos de educación alternativa, transformadora de las realidades escolares. Y, por supuesto, en cada momento hay nuevamente matices de lo que se entiende en cada caso por lo intercultural. Entonces, intentando resumir y poner un poco de orden en este laberinto, propongo que, en primer lugar, veamos fases de surgimiento. Hay una primera fase en los años 80, donde, sobre todo en el contexto anglo, se comienza a hablar del multiculturalismo como un programa político, de transformación de la sociedad a partir de políticas de reconocimiento, y eso luego genera prácticas o propuestas, modelos educativos pedagógicos distintos. En el contexto continental europeo y latinoamericano, a partir de los años 90, aproximadamente una década después, se comienza a ver un boom de lo intercultural, nuevamente como un programa político y también como una estrategia educativa. Pero después, sobre todo a inicios del milenio, del cambio del milenio, hay una propuesta de ir sustituyendo también la interculturalidad por el concepto de diversidad. Luego voy a entrar en las razones por qué ocurre. Pero varios autores comienzan a hablar en estos términos más de diversidad que de interculturalidad. Para distinguir estos modelos que surgen, creo que la principal distinción es aquella entre modelos más descriptivos, analíticos, qué ocurre en el aula, qué ocurre en la escuela o qué ocurre en la comunidad, en la sociedad, por una parte, y cómo debería ser una educación intermulticultural. Por eso hablo de modelos descriptivos frente a prescriptivos. Y en segundo lugar, en cuanto al concepto de cultura, ustedes ya ven, siempre tiene que estar relacionado con cultura. A menudo, en un modelo se utiliza más una noción estática de cultura, mientras que en otro modelo, en el multicultural, es una noción más estática. Cada grupo tiene una cultura y pide el reconocimiento de su cultura, mientras que lo que llamamos interculturalidad o interculturalismo, habla más de la posibilidad de crear puentes entre culturas, pero también de generar nuevas culturas, a partir de hibridaciones entre distintas tradiciones. Y por eso, en términos muy generales, propongo que entendamos por multiculturalismo, con este sabor un poco anglosajón de origen, estrategias pedagógicas que tengan que ver con el empoderamiento de un determinado grupo, que ha sido históricamente marginado, silenciado, en desventaja, etcétera, en el cual a veces se cae en la tentación de esencializar o de autoesencializar la cultura propia, supuestamente auténtica, frente a la de la sociedad mayoritaria, mientras que cuando hablamos de lo intercultural o de este programa prescriptivo de interculturalismo, se trata más de un programa de transformar el conjunto de relaciones y no sólo una parte de esas relaciones. Por eso, algunas autoras lo han llamado la interculturalidad para todos, o la educación intercultural para todos. Entonces, eso es, digamos, una distinción operativa que propongo, pero desgraciadamente esto se complica, como mencionaba antes, porque distintos actores recurren a este discurso, que parece atractivo, sobre todo a partir de los años 90, y entonces nos encontramos que en el origen, tanto en el contexto anglosajón, como en el latinoamericano, como en el europeo, en el origen están movimientos sociales, movimientos sociales de tercera generación, o como algunos autores lo han llamado, nuevos movimientos sociales que tienen una lógica de reconocimiento que insisten en que es falsa la promesa de integración, es falsa la promesa de amalgama, recuerden melting pot en Estados Unidos, y que requieren un lugar propio en la sociedad. Esto es un tipo de reivindicación por parte de los movimientos. Esto lo tenemos aquí en América Latina, con movimientos relacionados con pueblos originarios, y crecientemente también con pueblos y comunidades afrodescendientes. En segundo lugar, sobre todo por la coincidencia con el giro neoliberal, que aquí ustedes en Chile lo llevan sufriendo un poco más tiempo, pero para los demás países latinoamericanos este llega en los años 90, y con cada vez más vigor, hay una nueva forma de entender las políticas públicas. Esto aquí recurre a Foucault, a su noción de gubernamentalidad, esta idea de gobernar a distancia. Ya no tengo que integrarlos yo a todos, se pueden autointegrar. Las comunidades hacen mejor su trabajo si el Estado no se mete, que sean también ellas mismas las que deciden su margen de asimilación, asimilación, segregación, integración, etcétera. Entonces, ahí hay una lógica no de reconocimiento, nosotros versus ellos, sino de redistribución de competencias, a veces descentralización, a veces autogestión, autonomía de los sistemas educativos. Y por último, para complicarlo más, por supuesto que la iniciativa privada está encantadísima con el boom multi, inter, pluri, porque esto se presta no sólo a la folclorización, sino también al marketing, a convertir diversidad cultural en un recurso en el sentido más económico del término y con una lógica, por supuesto, de acumulación y de plusvalía, la festivalización de las culturas. Hay cada vez más sitios arqueológicos que se vuelven como sitios de religiosidad, supuestamente New Age, etcétera. O sea, todo se convierte en un recurso patrimonializable y que se puede poner en valor, utilizo términos de esta corriente con la que, por supuesto, no comulgo. Y por último, para terminar esta breve introducción, la interculturalidad se convierte en una noción de diversidad cuando cada vez más actores, sobre todo educativos, se dan cuenta que la composición de la sociedad es cada vez más diversa al interior de esta sociedad, lo cual vuelve un poco superfluo el prefijo inter de intercultural, porque la diversidad ocurre internamente, no es entre grupos el asunto cada vez más, sino internamente y no sólo en cuestiones culturales, sino también en cuestiones religiosas, en cuestiones de género, de generación, de identidad sexual. Entonces, tenemos una diversidad de diversidades. Sin embargo, y ahora entro en el ámbito nuestro educativo, esto ocurre en una institución que, como ustedes saben, fue creada como institución de educación pública oficial en el siglo XIX, cuando la diversidad, la heterogeneidad, era lo indeseable, era lo atrasado, era lo tradicional, lo antimoderno. Por eso, desde entonces, la diversidad se entiende al interior de cualquier institución educativa como un problema o desafío, lo llamamos hoy, pero en el fondo sigue siendo un problema. Lo deseable es homogeneizar, homogeneizar capacidades, homogeneizar competencias, homogeneizar resultados, etcétera, etcétera. Entonces, lo que ocurre desde los años 90 es que cada vez más actores educativos quieren matizar y quieren redefinir la percepción de diversidad al interior de la escuela y, en segundo lugar, por eso aparece, sobre todo a partir de los movimientos indígenas y otros movimientos sociales, aparece la diversidad como un derecho, como una fuente de derecho, primero a nivel internacional, después traducida en marcos jurídicos nacionales, la diversidad se convierte en un derecho, como por ejemplo, el derecho de que se me enseñe mi lengua materna en la escuela, el derecho que se me enseñe mi cosmovisión y no una cosmovisión impuesta, etcétera. Con lo cual, hay políticas de acción afirmativa, de antidiscriminación, Tony también los mencionaba esta mañana, que quieren hacer un espacio para ese tipo de diversidad en las escuelas convencionales. Y, por último, el giro más pedagógico desde mi punto de vista en este debate es cuando la diversidad misma es descubierta como un recurso, pero no en el sentido mercantil, sino como un recurso pedagógico. Si somos todos diversos, todos tenemos que aportar algo de nuestra diversidad al conjunto y aprender dentro de esa diversidad es un juego win-win, digamos, es donde ganan todos los que participan en una comunidad educativa y ahí es cuando se comienza a hablar de competencias interculturales. Esto ocurre primero en los contextos del norte global y sobre todo en los contextos metropolitanos de fuertes migraciones, sobre todo migraciones de origen internacional, donde ya no es posible hablar de una composición intercultural, porque es una composición a la vez intergénero, interreligiosa, etcétera, etcétera. Y además hay tanta diversidad, por ejemplo, de lenguas en el aula, que es muy difícil ya de hablar de educación bilingüe, por ejemplo, en estos contextos. Pero lo que quiero reivindicar en esta idea de simbiosofía que mencionaba Tony hoy por la mañana, que también en nuestros contextos rurales hay toda una tradición de megadiversidad, hiperdiversidad en algunos contextos más visibles, en otros más invisibles. Ha sido el Estado-Nación el que ha silenciado este tipo de diversidad con sus políticas de integración, nacionalización, homogeneización, pero que en la época actual está resurgiendo distinto tipo de diversidad, que no es un monopolio de la ciudad, sino también en el campo hay largas tradiciones. Y yo ahora trabajo en un Estado, en Veracruz, luego les muestro algún ejemplo de Veracruz, donde nos damos cuenta que hay multilingüismo y mucha diversidad cultural desde por lo menos 500 años, seguro que de muchos siglos atrás, y que esa es recuperable para gestionar pautas no violentas, pacíficas y respetuosas de esta diversidad. Ahora quisiera continuar mencionando lo que veo como dos de los desafíos principales para lograr una educación realmente intercultural y que no se quede en el nivel este discursivo de las políticas oficiales. Y estas dos limitantes ocurren en cualquier sistema educativo del mundo, no es una cuestión mexicana, chilena o latinoamericana, sino que es un desafío. El primero, lo he llamado con Ulrich Beck, quien acuñó este término, el nacionalismo metodológico, que quiere decir en la definición de Beck, y luego Wimmer, Glick Schiller, en estudios migratorios lo retoman, es este problema de que seguimos pensando actualmente a la sociedad contemporánea como una caja de zapatos de tipo Estado-Nación. La nación es nuestro marco de referencia, que refleja una realidad, los Estados-Nación, las instituciones educativas nacionales, pero es una realidad construida históricamente y por eso modificable. Esto es un cuadro del siglo XVIII, cuando en Europa comienza este proceso de nacionalismo nacionalizante, de inventar y imaginar comunidades nacionales como si fuéramos tan distintos unos de otros. Esto es un proceso consciente, decidido, políticamente deseado por determinadas élites que al fin y al cabo genera realidades. Al final tenemos personalidades, estos de comienzo del siglo XIX, que son aquellas personalidades nacionales que luego se enfrentan en terribles guerras mundiales, como ustedes saben. Este legado de pensar en términos de nación los sistemas educativos es un legado que persiste y que nos vuelve invisibles determinadas fuentes de diversidad y sobrevisibilizadas otras fuentes de diversidad. Y por supuesto que no es un monopolio europeo, porque el Estado-Nación se ha exportado exitosamente a distintas partes del mundo y en el contexto latinoamericano, que es un contexto postcolonial, las categorías sobrevisibilizadas de diversidad son estas que para las definiciones mexicanas, en cada país latinoamericano es un poco diferente, aquí menciono, donde remite la percepción de la diversidad al origen colonial del sistema de castas. Y es por eso que ciertos grupos están sobrevisibilizados, mientras que otros simplemente no se perciben. Esto ha generado todo un sistema, esto es Colombia, siglo XVIII, esta idea de clasificar población en función de pureza de sangre, limpieza de sangre o porcentajes de sangre, que es una noción de casta, que tiene por supuesto que ver en el siglo XIX con el descubrimiento científico de las razas. Y eso ha generado una determinada política de culpar a determinados grupos en la independencia por el retraso de la nación en comparación con la gran Francia, la gran España, etcétera, hoy diríamos la gran Finlandia, o sea, siempre hay como modelos que se nos venden como los hegemónicos. Y esto en muchos países latinoamericanos ha generado políticas específicas, sobre todo a partir del siglo XX, pero con claras reminiscencias coloniales, políticas específicas para resolver el problema del indio, como lo acuñó Lázaro Cárdenas, un presidente mexicano. En algunos países, Perú, Ecuador, México, Guatemala más, en otros países menos, hay tradiciones llamadas indigenismo, que no tienen que ver con indígenas, a pesar del término, sino que son políticas de no indígenas para resolverle problemas a quienes nunca preguntamos sobre los problemas, que son los pueblos originarios. Y entonces se inventan programas bilingües de transición, programas de asimilación cultural, que de alguna forma persisten en lo que hoy entendemos como educación intercultural bilingüe. Y esa es una de las principales problemáticas de este nacionalismo metodológico, que vamos arrastrando conceptos coloniales y jerarquías coloniales de percibir la diversidad, que luego se traducen en esto. Esto es un contexto de Michoacán, una región de México, años 70, no siglo XIX, siglo XX, años 70, cartillas de alfabetización de adultos. Cuando había fracasado la castellanización directa, se pasa a modelos llamados bilingües, en los cuales, como ustedes pueden ver, aunque no lean purépecha, como pueden ver, se utilizan muchos préstamos lingüísticos del castellano en la lengua indígena, pero con contenidos culturales. En los años 70 no existían estas tiendas, en estos contextos, y menos estos médicos vestidos de blanco que llegaban a la cama para curarte, por supuesto que eso no existe, hasta la fecha no existe en las comunidades indígenas. Pero lo que quiere mostrar, a partir de una mirada problematizadora y que parte del déficit, es que no sólo tu cultura no alcanza, porque no es como esta, sino que tu lengua no alcanza a expresar la complejidad cultural y por eso, al final de la misma cartilla, unas cuantas páginas y lecciones después, todo está en castellano y además con un fuerte contenido, como ustedes pueden ver, nacionalista, revolucionario, el futuro del campo está en la ciudad, en la industria, en la contaminación, o sea, en el progreso. Entonces, vemos así que el nacionalismo metodológico nos ciega ante ciertas diversidades y problematiza otras. Y esto es uno de los principales problemas para que realmente haya una educación intercultural para todos, porque esto ha generado cortocircuitos, cortocircuitos identitarios. Ah, educación intercultural, es para indígenas, claro, yo no, yo no soy indígena, para mí no es. Entonces, esto es uno de los principales retos. El segundo reto y el segundo problema, y ustedes aquí también lo han mencionado, alguien en el público lo mencionaba con el caso de Finlandia, como sempiterno moderno, es algo que Laura Mateos llamó la migración transnacional de modelos educativos. Los modelos educativos se inventan en el norte hegemónico y luego se calcan, se copian, se exportan, importan, pero no se tienen en cuenta estas estrategias globales y menos los contextos locales. Aquí solo estoy mencionando algunas tendencias que ustedes conocen seguramente mejor que nosotros en México, porque las sufrieron desde antes, tendencias que tienen que ver con modernización educativa, mercantilización de la educación, o si la educación no se privatiza directamente, por lo menos su lógica de funcionamiento comienza a reproducir una lógica del mercado o del benchmarking o como se le quiera llamar. Y en este contexto, los gobiernos de repente descubren la interculturalidad como parte de lo mismo. Como son tan diversos los grupos que componen nuestra sociedad, entonces ya no ofrezcamos sistemas universales, sino que devolvamos a aquellos que quieran los Mapuche, los Aymara, los Purépecha, sus propias competencias educativas, que además acaba siendo mucho más barato y en ese sentido es una privatización indirecta. Esto ha generado la migración de soluciones llamadas interculturales, multiculturales, antirracistas, inclusivas, incluyentes, etcétera, de unas partes del mundo a otras, pero nuevamente sin tener en cuenta el contexto de recepción de estos modelos. Por ejemplo, en América Latina hay actualmente un boom de medidas que en el contexto anglo se denominan acción afirmativa, que tiene mucho que ver con la lógica de lo blanco y lo negro en una situación post-esclavitud en Estados Unidos. Si esto se reproduce tal cual en el contexto latinoamericano, recuperamos categorías racistas o de casta de la época colonial. Entonces, esas son cuestiones en muchos países latinoamericanos. Hay resistencia contra este tipo de políticas de cuotas porque pareciera que las identidades a las que se alude acaban convirtiéndose en cárceles, en corsets identitarios. Las y los jóvenes no se identifican sólo de una manera como para hacer una crucecita en el censo del año pasado o del día pasado. Entonces, así aparecen en América Latina modelos educativos como el de la antidiscriminación o de la no discriminación y muchos otros que reproducen más una lógica multi que una lógica inter, más una lógica de identidades discrecionalmente establecidas que cuestiones que tienen más que ver con los procesos de mestizaje, cambios identitarios, ocultar la identidad o jugar con ella. ¿Eres mapuche o no eres mapuche? Me defino en función de determinados contextos. Esto, ¿cómo se conceptualiza ahora desde los enfoques interculturales en el ámbito educativo? Propongo un cruce de tres enfoques que son necesarios para no reproducir este tipo de sesgos, nacionalismo metodológico y esta cuestión de copiar modelos. En primer lugar, necesitamos un enfoque o una mirada hacia las estructuras de nuestras instituciones educativas. A menudo son estructuras en cuanto a lo rural-urbano, lo vimos en la presentación anterior, en cuanto a cómo se distribuye entre lo público-privado, entre distintas clases sociales o niveles socioeconómicos, reproducen estructuras clasistas, sexistas y a menudo también racistas. Esto no es como para atacar a nadie, no es una cuestión de agencia individual, es parte del mundo educativo en el que nos insertamos, pero tenemos que reconocerlo y eso genera miradas específicas. A mí me ha servido mucho para este tipo de, digamos, de desciframiento, me ha servido mucho el trabajo de un migrantólogo, creo que se llamarían, un estudioso de las migraciones, argelino Abdelmalech Sayyad, quien siempre hacía énfasis en Francia, que él como inmigrante en Francia y sociólogo, discípulo de Bourdieu, a él no le interesaban las migraciones para estudiar los migrantes. Un migrante es una persona completamente normal. El que nunca migra, desde un punto de vista de Homo sapiens, es la excepción. El completamente sedentario es el que en el fondo por razones evolutivas no debería existir. Homo sapiens existe porque ha migrado continuamente. Él dice, no, no, a mí me interesa la migración para estudiar cómo piensa el Estado, cómo piensa la sociedad mayoritaria al otro a través del migrante acaba pensándose a sí misma. Las políticas de asimilación en Francia, las políticas de segregación en Alemania, en términos de ciudadanía, por ejemplo, no dicen nada sobre turcos y argelinos, pero dicen mucho como el Estado francés o el Estado alemán se define a sí mismo, pero algo que nunca pondría por escrito. Por eso él lo llamó el pensamiento de Estado que se puede ver a través del destino de los inmigrantes. Aquí una caricatura del periódico El País, cuando estaba el boom este de qué va a pasar con el Islam en España, en 1492 echamos militarmente a los últimos musulmanes y ahora están otra vez moros en la costa, etcétera, etcétera. Todo este tipo de discurso y el país lo retrataba como un cuello torcido porque España ahora mira a la Meca. Claro, nos damos cuenta de repente, ah, España ahora mira a la Meca. Entonces, antes estaba mirando hacia Estados Unidos. O sea, ¿dónde estaba la lógica anterior? Nuevamente, la migración ayuda a descifrar esto. O el conflicto del hijab, el del velo en Francia, un conflicto que dice muy poco sobre sexismo en la comunidad musulmana porque hay muchas razones y muchas estrategias para llevar el velo. Pero la reacción al velo por parte de la institución laica republicana francesa dice mucho sobre cómo Francia se piensa a sí misma y cómo esto no puede ser una chica contemporánea reivindicando el velo y su diferencia religiosa y de género, pero reivindicando además los sagrados principios de la revolución francesa. Y también lo vemos en los censos que tan de moda están en nuestros estados. Los censos y todos estos cuestionarios que continuamente nos confrontan no con la realidad demográfica, a eso voy, los censos visibilizan la diversidad permitida, visibilizan aquello que hay que visibilizar como tal. Ustedes aquí ven un ejemplo de la Smithsonian Institution, o sea, del contexto estadounidense y se darán cuenta cuán difícil es determinar estas categorías, estos grupos. Parece muy largo la definición para indígena americano, un poco más corto para asiático o de Islas Pacíficas, pero es muy fácil saber quién es negro, miren lo cortito que es, black is black, nuevamente, es la amnesia de la esclavitud, la que prohíbe discurrir en torno a lo negro, problematizarlo, etcétera. Y luego están categorías muy cuestionadas como la de Hispanic, que son entre blancos, negros, mestizos, pero con tal que no sean de Estados Unidos sino del sur. Entonces, aquí vemos una jerarquización del otro con fines de identificación, es pensamiento de Estado. Vamos a otro baluarte del multiculturalismo y de la acción afirmativa que es en este caso en Escocia, la Universidad de St. Andrews, donde estudian muchos miembros de la familia real que Tony ya ha mencionado aquí. Y aquí de repente nos damos cuenta que lo único simple en el mundo es ser white, una crucecita y se acabó, nadie cuestiona qué es white, white is white, punto. Pero black es ya mucho más complicado en Inglaterra o en Escocia que en Estados Unidos. Y lo que vemos nuevamente no son pautas migratorias o no son realidades demográficas sino es la historia colonial británica. Ustedes, no voy a entrar en los detalles pero ustedes ven todos estos continentes, países, son el imperio británico convertido ahora en categoría de la diversidad. Entonces, a menudo estas estructuras subyacentes lo que hacen es cementar desigualdades disfrazándolas de diversidad o de diferencia. En segundo lugar, necesitamos, aparte de este enfoque más estructural de dónde provienen determinadas pautas de desigualdad, necesitamos trabajar con los discursos de los propios actores, con sus anhelos de identidad y de reconocimiento. Necesitamos profundizar en lo que los actores que son a menudo minoría y otras veces no son minoría pero son minoritizadas, esas minorías cómo piensan acerca de su propia identidad, quieren regresar a una identidad idílica anterior, quieren reivindicar un pasado o están articulando procesos identitarios en el presente y en el futuro. este debate que hay en Estados Unidos sobre ser hispanic frente a ser chicano, etcétera, etcétera y el intento de autoconvertirse como inmigrante en California, autoconvertirte en indígena de alguna manera porque yo no soy inmigrante en California, yo soy retornado porque desde Aztlán, las míticas cuevas que dieron origen a los aztecas estaban en el norte, entonces yo no estoy emigrando a Estados Unidos, yo estoy retornando, los que son inmigrantes de Estados Unidos son los que votan a Trump y los etcétera, entonces ahí vemos discursos identitarios que hay que tomar en serio, aunque estos discursos no coincidan con la verdad histórica porque esa no existe y por supuesto estos discursos no son homogéneos, son conflictivos porque los actores son internamente diversos y aquí solo retomo algunas fuentes de esa diversidad, seguro que faltan muchas otras, pero estas fuentes de diversidad generan estrategias sobre lo propio y lo ajeno también diferentes, entonces un sistema de cuotas o un sistema esencializador donde se habla de contenidos étnicos, raciales para determinados grupos simplemente resultaría discriminatoria, a veces hay una sobre representación de lo propio en términos de raza, cuasi biológicos, tiene mucho que ver con el contexto anglo y la situación post-esclavitud, esto nos cuesta en el contexto latinoamericano hablar de raza en esos términos y por último en tercer lugar necesitamos un enfoque que aparte de estructuras históricas y aparte de discursos de actores trabaje prácticas concretas, cómo interactúan los diversos y las diversas en el aula, en la escuela, en la comunidad, qué pautas de interacción hay, hay todo un campo para la investigación, para proponer modelos educativos a partir de la visibilización de estas prácticas que a menudo son solapadas por discursos esencializadores tanto de mayorías como de minorías, solemos ser mucho más híbridos y mucho más estratégicos, pragmáticos en la práctica que en nuestros propios discursos, entonces aquí vemos un ejemplo del contexto alemán, primera y segunda generación de inmigrantes, quién es portadora de la cultura pura de la Turquía de Anatolia Rural, la mamá, la hija que es funcionaria, policía alemana, o sea, no hay autenticidad, no hay una esencia inmutable, sino que en las prácticas vamos tomando decisiones y estas decisiones a veces son a nivel individual y a veces son a nivel grupal, estas decisiones generan pautas de interacción en el aula, a veces sobrevisibilizar a niños pertenecientes a minorías en el aula los acaba estigmatizando y no empoderando, hablando de, no sé, diversidad cultural en el mundo, tú que eres de origen turco, lo peor que te puede pasar en el aula, que te visibilicen, a ver, juega tú a ser mapuche, no, yo no quiero jugar a eso, yo en cierta edad siempre quiero ser igual a todos los demás y no quieres que se te segregue o se te visibilice, tomar signos y símbolos religiosos como fuente de identidad suele dividir más de lo que identifica, esto ahora está muy de moda en España con toda la cuestión de la inmigración de países musulmanes donde toda la escuela celebra como no se han podido librar de la iglesia católica y de su omnipresencia en la educación, dicen bueno, entonces abramosla también a las mezquitas, a otras fiestas religiosas y así generamos un currículum multireligioso, por supuesto que mañana vienen Sikhs, pasado mañana vienen hindúes, etcétera y para mí eso no es un enfoque intercultural, es un enfoque que hace caso omiso de las prácticas cotidianas. Me salto nuevamente a algunos ejemplos para ir a algunas cuestiones que tienen que ver con conclusiones en el sentido conceptual y después paso a los ejemplos. Me voy a saltar algunos aspectos que tienen que ver con la noción de interculturalidad frente a interculturalismo, pero sólo para mencionarles necesitamos la combinación de ambas miradas. Como los fenómenos son tan contextuales, son emergentes y ocurren en el aula, en la escuela, en la comunidad, necesitamos primero investigar acerca de la composición diversa de la sociedad antes de volverla a recurso pedagógico. Esto no se puede convertir en manual, no se puede convertir en receta porque es algo que ocurre en contextos y los contextos son muy diversos. Entonces, primero necesitamos una mirada más analítica, descriptiva, qué tipo de diversidad importa en el mundo de vida de los jóvenes, chicos hoy en día y cuál diversidad simplemente no importa, no es tema de y entonces no la sobrevisibilicemos en nuestras propuestas pedagógicas. A menudo y en mi breve comentario de la mañana lo anticipaba, a menudo uno de los principales problemas cuando diagnosticamos situaciones de diversidad es que acabamos confundiéndolas con cuestiones de desigualdad y de diferencia. A menudo me ha pasado y ustedes también lo conocerán, me comentan docentes, etcétera, no, este niño tiene un problema de lectoescritura en castellano y es que claro, es que es de origen náhuatl y por eso digo, a ver, a ver, el problema de redacción en español es de origen náhuatl o cuál, digamos, lo que está haciendo es confundiendo una cuestión lingüística o cultural que tendría que ver más con el eje de la diferencia o de la diversidad con una cuestión de desigualdad. A ver, este niño antes de haber sido castellanizado ¿en qué lengua? ¿a qué lengua tuvo acceso en la escuela preescolar, en la escuela primaria? ¿cómo fue su proceso de alfabetización? Y entonces vemos que ese proceso es el que de por sí es de origen es desigual y esa desigualdad la viene arrastrando y después la convertimos en una cuestión de diferencia cultural cuando por supuesto no debería haber. Tenemos muchos ejemplos muy exitosos de niños y niñas que adquieren dos lenguas a la vez y son escolarizadas en esas dos lenguas y pueden traducir entre esas dos lenguas pero suelen ser lenguas que no son jerarquizadas mutuamente donde una es estigmatizada como del pasado o caduca. Entonces lo que propongo con esta esquimita es para hablar de diversidad necesitamos distinguir claramente lo que tiene que ver con un eje llamémoslo así una dimensión de igualdad desigualdad que es una cuestión a menudo de origen socioeconómico estructural y que nada tiene que ver ni con lenguas ni culturas ni indígenas ni migrantes nada que ver con eso eso a menudo lo mezclamos con cuestiones que tienen que ver con ansias de identidad y de delimitación frente al otro visibilización de lo propio esto es algo que antes llamaba como más horizontal frente a esta noción más vertical pero tampoco nos podemos quedar aquí porque las identidades a menudo se convierten en banderas y las banderas sirven para muchas cosas pero no para procesos educativos porque excluyen a la vez que incluyen generan grupos hacia adentro pero excluyen a los otros entonces necesitamos fijarnos a la vez de forma empírica inductiva etnográfica diría yo fijarnos en los procesos cómo ocurren en la escuela en el aula cómo combinan distintos horizontes culturales hábitos prácticas entonces ahí tenemos una dimensión entre lo homogéneo y lo heterogéneo y cómo eso se articula en el aula y esto por supuesto genera propuestas educativas interculturales que desde mi definición son a la vez incluyentes si no son incluyentes no pueden ser interculturales y viceversa pero esa es mi definición de inclusión no tiene que ver con definiciones oficializadas en las políticas de educación entonces ahora algunos ejemplos para ver cómo se puede aplicar una noción de educación intercultural bilingüe en contextos específicos en primer lugar algo que tuvimos que aprender de otras partes del mundo por el legado indigenista en la América Latina por eso no había este tipo de experiencias es que una educación bilingüe puede rescatar lenguas puede desarrollar lenguas puede actualizar lenguas tenemos tenemos ejemplos desde Israel Indonesia Euskadi muchas otras partes del mundo donde lenguas consideradas muertas hoy en día se hablan en la calle en la escuela en la prensa en los medios de comunicación etcétera o sea esto de que las lenguas mueren como manzanas podridas no me lo creo las lenguas no mueren son asesinadas por determinados actores pero pueden ser revalorizadas por otros actores otro hallazgo muy importante de la psicolingüística y de la sociolingüística es que no es verdad que aprendamos una lengua y después otra como si fuéramos esquizofrénicos y tuviéramos en el cerebro dos rincones para L1 y para L2 ustedes habrán visto algunas imágenes de esas y luego está siempre esa tendencia de ver a la persona bilingüe con una mirada ay pobrecito tanta carga en la cabeza dos lenguas ay tres que pobrecito no esto tiene que ver con una noción decimonónica donde lo monolingüe es lo normal pero si nos vamos un poco a la historia lo monolingüe fue normal únicamente durante escasos 200 años de la especie humana 200 años de hegemonía del Estado-Nación y de sus políticas lingüísticas pero ninguna población del mundo jamás ha sido completamente monolingüe eso no existe nos lo creemos porque no escuchamos la diversidad de jergas dialectos sociolectos etcétera que en las que compartimos y como Cummins y otros demostraron si tenemos acceso a más lenguas a más horizontes lingüísticos el proceso de enseñanza aprendizaje es mucho más rico son recursos diversos a los que tengo acceso y necesitamos mantener abiertos por eso las flechas los canales entre las lenguas para desarrollar competencias en cada una de ellas si disecamos un canal por ejemplo el de L1 ya no funciona tampoco la transmisión de la proficiencia subyacente común al L2 por eso tenemos a menudo en América Latina este fenómeno de que hay niños y niñas que han sido expuestos a programas nominalmente bilingües en los que se ha enseñado una lengua de forma hegemónica y otra lengua como minimateria de forma subalterna estigmatizada etcétera y por supuesto que no funciona el resultado son personas Gogolin una lingüista alemán lo llamó doble semi-analfabetismo no aprendes ni tu propia lengua de forma completa y compleja y tampoco aprendes la lengua hegemónica entonces te quedas en un limbo y ese limbo es el que luego aparece en determinadas estadísticas como de deficiencias cognitivas entonces a lo que aspiramos con una estrategia intercultural bilingüe es que toda persona tenga el derecho de acceder a más de una lengua y las lenguas están en la calle están en todas partes de nuestra realidad pero que lo hagan de forma coordinada no aprender una lengua y después otra sino aprender de forma interlingüe entre diferentes lenguas y necesito estar expuesto tempranamente a la diversidad lingüística si no no accedo y me tengo que pagar cursos carísimos de inglés para segunda tercera edad etcétera porque esto ocurre en los primeros años y los canales se disecan entonces por eso es importante coordinar el acceso a estos y por supuesto y esto es el principal problema en América Latina hablando de pueblos originarios este bilingüismo tiene que ser positivo tiene que ser aditivo los sistemas de educación bilingüe como lo que les mostré con el caso purépecha han sido siempre sustractivos esta idea loca de que para que puedas aprender bien el castellano mejor olvídate del purépecha o del mapuzungún quien cuando nosotros con tanto esfuerzo hemos aprendido inglés nos hemos dicho bueno entonces tal vez yo pueda hablar mejor inglés si me olvido el castellano en qué cabeza cabe pues eso es lo que en toda América Latina desde la independencia hasta la fecha se les vende como solución a los pueblos originarios entonces hay daño mental cerebral si no juegas a reglas muy básicas de la investigación lingüística aplicada me salto algunas citas y algunas cuestiones que les dejo ahí para reflexión posterior porque quiero llegar ahora a algunos ejemplos entonces el primer reto tiene que ver con que la educación intercultural tenga una parte que tenga que ver con la parte lingüística la lengua recuerden no puede ser una materia en todas las materias y más aún en ciencias naturales y matemáticas tenemos expresiones lingüísticas tenemos lenguas académicas academizadas y eso lo tenemos que hacer también con la diversidad lingüística y no jerarquizar las lenguas no hay ni una sola lengua del mundo en la que no se pueda expresar astrofísica cualquier ciencia exacta solo que no se ha hecho por la jerarquización de las lenguas en segundo lugar toda esta cuestión en América Latina como mencionaba antes se ha convertido en bandera en reivindicación los pueblos originarios han descubierto la educación intercultural bilingüe como una forma para reinventarse para reposicionarse en la sociedad y para reivindicar no solo su lengua sino a través de la lengua sus saberes sus epistemologías y su forma de vida y entonces por eso la educación intercultural bilingüe es a menudo sinónimo de educación para pueblos originarios no debería serlo por los motivos que ya mencioné pero es entendible en el contexto histórico con el rezago histórico que ha habido pero en esta situación actual en la que las lenguas se convierten en derecho en la que lo intercultural se convierte en una reivindicación identitaria tenemos que volver a contextualizar el problema ¿qué es lo que se puede lograr con un énfasis en la diversidad como derecho y donde ese énfasis únicamente sin el énfasis complementario de diversidad como competencias saberes haceres recursos se acaba volviendo una arma hueca una arma que sólo tiene que ver con diferencia y con identidad pero que acaba automarginándote y autodiscriminándote porque te van a faltar las competencias bilingües trilingües etcétera etcétera que necesitas en el mundo contemporáneo hay todo un marco normativo que ya existe aquí lo menciono para el caso mexicano pero en el caso chileno es muy parecido entonces la cuestión de la educación intercultural y bilingüe no está sujeta ya a negociaciones pragmáticas lo que es bueno lo que es malo es un derecho de pueblos originarios que los ministerios de educación lo relacionen con cuánto porcentaje de población es de pueblo originario en una escuela es un truco estadístico que no es conforme a la legalidad es como si te dicen bueno toda persona es inocente hasta que se vuelve lo contrario bueno salvo con estos casos ahí estadísticamente veremos no es una cuestión jurídicamente establecida toda persona por las convenciones que hay que es hablante de una lengua indígena o que fue hablante de una lengua indígena tiene el derecho de ser alfabetizada en su lengua en un sistema bilingüe intercultural pero eso se dice fácilmente la situación actual por el intento de castellanizar a veces intento exitoso otras veces fallido por esta situación tenemos una situación muy heterogénea en la realidad áulica nos vamos a encontrar y ustedes si han trabajado en contextos indígenas aquí en Chile se encontrarán con niños y niñas o en la universidad con jóvenes que representan distintas estas situaciones y no se puede tener la misma estrategia de educación bilingüe para cada uno de ellos para cuestiones tan diferentes lo que hemos desarrollado con varios colegas en México es para resolver este problema en la educación básica partir de lo que algunas colegas han llamado prácticas sociales de lenguaje no hablemos ya de gramática no hablemos de la lengua en el sentido prescriptivo qué es lo que sirve en la interacción cotidiana en cuanto a diferentes lenguas y a qué se tiene a qué se valoriza en la comunidad y eso trasladarlo al ámbito escolar a ámbito áulico entonces incluso ahora en México hay un sistema de educación intercultural bilingüe para pueblos originarios en contextos rurales que tiene su propia problemática ahora voy a esa pero también se está comenzando a avanzar hacia la educación como no sé cómo se llama aquí secundaria post básica media y para la educación superior porque es ilógico ofrecer educación bilingüe a nivel primaria para luego decir chao ya eres monolingüe seguiría siendo sustractiva la lógica el mensaje seguiría siendo eres bilingüe en primaria porque eres chiquito y ya más adulto ya no necesitas jugar a esas cosas y ya la única lengua es el castellano entonces se está transitando paulatinamente a llenar estos vacíos pero estos vacíos y esta es la parte que a mí me parece la más compleja pero la más atractiva pedagógicamente requiere que la docente se convierta en investigadora de esas prácticas sociales de lenguaje porque esto no sale de ningún libro de texto sino que esto sale de el mundo de vida de los niños y niñas en su comunidad o en su urbanidad donde estén y entonces desde ahí trabajamos con bitácoras con otros recursos para que se sistematicen prácticas tanto culturales como lingüísticas que luego se haga una transposición didáctica al aula y por eso paulatinamente en estas escuelas del llamado sistema de educación intercultural bilingüe que es un sistema para indígenas pero en una noción de indígena en México que es muy mixta o sea puede haber no indígenas en la escuela indígena y al revés porque cada quien se identifica y no es una cuestión ni de fenotipo y tampoco de apellido como a veces veo que lo es aquí en el caso chileno y entonces paulatinamente el aula se convierte en un laboratorio de innovación y actualización lingüística estos chavos estos jóvenes son primera generación que se ha atrevido a escriturizar su lengua y a producir materiales en su lengua sus papás todavía habían insistido en que esta lengua no sirve no te la voy a transmitir en la escuela la recuperan pero además la recuperan a partir de prácticas con abuelos entonces hay que hacer saltos intergeneracionales para volver a reproducir pero no como en el pasado sino con el vocabulario con el léxico con el USB en náhuatl y cómo significa cómo voy a traducir computadora etcétera a las lenguas actuales y por supuesto esto tiene que ver con una cuestión básica que Tony también mencionaba esta mañana las competencias comunicativas interculturales si vemos cómo estos niños y niñas evolucionan frente a niños del mismo contexto que están inmersos en una escuela monolingüe castellanizadora ahí se nos disparan las diferencias en cuanto a estas competencias comunicativas interculturales que tienen que ver con capacidades de expresarse pero también de code switching de cambiar perspectiva empatía como lo digo en purépecha como lo dice mi papá en español y mi abuela como lo decía entonces todo eso genera competencias que son traducibles a otros contextos por ejemplo al contexto de la enseñanza aprendizaje del inglés o de otros idiomas hegemónicos por parte de niños originalmente bilingües esto ha significado por supuesto un camino lleno de obstáculos precisamente en la ponencia anterior al receso se decía por las carencias educativas infraestructurales históricamente rezagadas que hay pero también por nuestro deficiente conocimiento de la realidad lingüística hay pocos hablantes académicos académicas que hablen las lenguas originarias en este caso de México hay una larga tradición de bilingüismo sustra esta desactualización de las lenguas necesitamos estos son sólo como algunos pendientes que hemos visto en México seguro que en el caso del Mapuzungún hay otras y en otras lenguas otras pero es necesario introducir las lenguas en la escuela llamada intercultural o incluyente ser incluyente de forma monolingüe no tiene nada que ver con inclusión porque el mundo no es monolingüe el mundo no es monocultural nunca lo ha sido hemos sido de alguna forma hemos invisibilizado este tipo de cuestiones pero por razones ideológicas y no por razones didácticas o pedagógicas por eso y esto es algo que hemos aprendido de la situación en México y no digo que en México sea deseable ese sistema que se ha creado sólo para indígenas en comunidades rurales ahora voy a ir a algunos ejemplos para mostrar su problemática pero lo que necesitamos hacer es abrir oportunidades a la diversidad lingüística en cualquier contexto rural, urbano indígena, no indígena no digo que tiene que ser siempre de la misma manera eso tiene que ver con las prácticas sociales del lenguaje realmente existente y para eso es muy importante contar con nuevos tipos de indicadores antes del receso discutíamos el problema que tenemos con indicadores que no indican lo que estamos viviendo pero entonces desde académicos hagamos nuestra chamba hagamos nuestro trabajo y generemos indicadores alternativos y estos indicadores tienen que ser inductivos porque son contextuales no se pueden generar de ninguna hipótesis o ninguna teoría tienen que venir de las realidades que son muy diferentes muy diversas y muy desiguales en los contextos en los que operan nuestras escuelas y esto también tiene que ver no sólo de contenidos qué lengua está presente qué cultura qué rasgos culturales qué cosmovisión sino también tiene que ver con algo que aquí me atrevo a llamar la traducibilidad de saberes necesitamos traducir saberes que están estructurados de formas diferentes lo muestro con esta gráfica estamos acostumbrados en el contexto occidental de escuela y universidad y les recuerdo que todos nosotros donde más nos hemos socializado ha sido en ese tipo de institución por eso ya hemos llegado aquí a esta aula un viernes donde nadie trabaja en un ámbito salvo aquí que estamos interesados en esto hemos sido socializados en una tradición descontextualizadora de saberes la escuela lo decía Ángel Díaz de Rada un etnógrafo de la educación español la escuela es el único lugar en la sociedad en la que se te enseña algo con el mensaje explícito aquí no sirve o sea descontextualizado tú vas a aprender algo aquí de infinitesimales etcétera cualquier cosa termodinámica pero no lo vas a aplicar aquí la escuela no está para eso eso es para después non scole servite es una cosa realmente rara desde un punto de vista mundo vivencial abstraer para no aplicar aquí en el resto de nuestra sociedad y no tenemos que ir a pueblos originarios para eso los saberes son saberes saceres saberes poderes son formas de aplicar conocimiento in situ son saberes inductivos son saberes contextuales entonces si un niño una niña viene de un contexto de saberes saceres muy contextualizados y lo meto en la escuela y le aplico el índice de coeficiente intelectual etcétera salen los resultados que hemos visto porque no ha aprendido a descontextualizar mientras que el niño que desde preescolar y primaria donde en casa se habla la misma lengua hegemónica que en la escuela tiene esa ventaja de la descontextualización pero si ahora queremos un currículum no sólo bilingüe sino también intercultural necesitamos traducir saberes a seres comunitarios populares alternativos como queramos llamarlo mundos vivenciales traducirlos en nuestra lógica del saber descontextual de la escuela o cambiar la escuela para que se convierta en un laboratorio de saberes comunitarios que sería por supuesto revolucionar el funcionamiento de la escuela entonces eso es uno de los principales retos que si optamos por una educación realmente intercultural inclusiva nos olvidamos de la escuela tal como existe hoy porque es esa institución tan rara que nos damos el lujo de seguir cultivando en pleno siglo XXI y que sigue funcionando al igual que en el siglo XIX recuerden hasta el manicomio hasta el ejército hasta la fábrica ha cambiado completamente de estructura decimonónica casi irreconocible para alguien que del siglo XIX se despertaría ahora imagínense a alguien que llega a una escuela desde el siglo XIX y dice ah claro está claro ese es igual que antes el timbre el receso el que habla los que escuchan etcétera o sea toda esta transmisión descontextualizada de saberes es parte de la estructura misma de la escuela entonces eso por supuesto genera desafíos no sólo de currículum no sólo de formación docente sino de organización escolar de institucionalización de la escuela en la jerarquía del estado un ejemplo un ejemplo de la complejidad de la situación del contexto veracruzano para terminar en veracruz tenemos ocho nueve van en aumento las lenguas originarias que se hablan algunas son originarias originarias otras son de pueblos originarios que emigran a veracruz esto de lo originario y lo no originario también es una cuestión un tanto relativa y se ha establecido desde los años 80 pero sobre todo desde los años 90 un sistema llamado educación indígena mal llamado educación indígena que ofrece en comunidades rurales de cierto porcentaje de población indígena una educación intercultural y bilingüe en preescolar y en primaria y después una sola asignatura en secundaria y nada más es poco pero se ha logrado algo mis colegas que menciono aquí en una evaluación que acaban de concluir y publicar se han fijado en distintas dimensiones de cómo funciona este llamado subsistema y han encontrado que por supuesto que estas escuelas por el contexto en el que operan son de bajísimo rendimiento en cuanto a PISA y no sé SIMSE como se llama en cada país el ejercicio este de los indicadores cuantitativos pero hay aprendizajes muy significativos y hay una relación muy estrecha entre escuela y comunidad por la misma forma de operar el sistema de cargos en las comunidades las comunidades rurales indígenas mestizas también no se dan el lujo de darle la espalda a la escuela como lo hacemos en los barrios urbanos que haya aquellos puerta cerrada y a ver qué hacen y luego rendimiento al final no ellos dicen si yo mando mi niño y mi niña a la escuela y no a la milpa entonces quiero ver resultados y hay una participación muy explícita continuamente como de vigilancia de qué está haciendo esa maestra y ese maestro en la escuela entonces hay en primer lugar una estrecha relación hay una todo un reto para la formación inicial de profesorado porque hay muy pocos programas que se plantean luego voy a ese punto pero hay docentes sumamente creativos muy mal evaluados en las evaluaciones estandarizadas porque no tienen los títulos necesarios además todas las evaluaciones estandarizadas son en línea imagínense en estos contextos o sea no es que sean mal evaluados es que ni siquiera llegan a ser evaluados y entonces las tasas de rendimiento caen hay un incipiente proceso de escriturización de las ocho nueve lenguas que se hablan no todas se han logrado escriturizar porque no es sólo un ejercicio académico sino luego es qué tipo de material educativo necesito y no caer en la tentación de agarrar el libro de castellano uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y traducirlo al totonaco o al purépecho o al náhuatl sino crear materiales pensadas desde una lógica de la propia lengua y de la propia cultura hay problemas infraestructurales como se pueden imaginar de este tipo de escuelas por eso mencionaba antes esto de escuelas sin luz escuelas sin baños pero hay una gran creatividad y esa creatividad como mencionaba no se queda solamente en el profe o en la profesora sino que tiene mucho que ver con el rol de la maestra en la misma comunidad porque ninguna maestra en preescolar o primaria y menos en el sistema multigrado o unidocente se queda en su papel de docente es a la vez docente educadora de adultos educadora de madres y padres y además a menudo abogada de la comunidad frente a actores externos entonces son roles pedagógicos políticos hiper diversos que ningún docente que trabajamos en el contexto urbano realizamos no hay tiempo libre porque en la comunidad el concepto de tiempo libre no existe eso de que me voy a las dos o tres de la tarde y regreso depende de lo que se haga en la comunidad y la cantidad de actividades que hay y en las que por supuesto vas a participar hay innovaciones muy interesantes en cuestión de organización escolar el sistema multigrado tan discriminado tan estigmatizado es todo un laboratorio que si lo saco de este contexto y le quito lo precario de la infraestructura es muy parecido a lo que en Finlandia inventan como prescindir de asignaturas prescindir de límites de edad entre grados etcétera o sea la innovación está ocurriendo en estos márgenes estigmatizados y marginados del sistema están ocurriendo cambios de cómo entender saberes áulicos saberes comunitarios cómo enlazarlos y por supuesto todo un reto la cuestión de la gestión escolar el liderazgo que ya se mencionaba antes entonces para terminar sólo quería mencionar algunas problemáticas que tiene la educación intercultural bilingüe en este contexto no se ha logrado todavía llegar a todas las lenguas a todas las culturas por cuestiones de falta de inversión no es falta de inversión es desigual distribución de la inversión en educación el problema principal de este subsistema es que sólo atiende comunidades rurales más del 50% de los pueblos originarios en México viven en la ciudad y en la ciudad no hay este subsistema porque tiene esta mirada indígena rural entonces eso es algo que ahora se está comenzando a pasar experiencias interculturales bilingües de la escuela rural a la escuela urbana muy interesante porque de repente la maestra de multigrado les da clases de formación continua a los profes urbanitas que nunca han salido de la ciudad pero ella tiene más experiencia de trabajar de esta manera inductiva con materiales que el maestro de la ciudad entonces eso es todo un reto hay problemas por supuesto de perfil de docentes por la diversidad lingüística y la diversidad dialectal dentro de cada una de las lenguas sigue habiendo problemas de maestros que obtienen su plaza fuera del grupo lingüístico cuya lengua habla entonces esas son cuestiones que se van poco a poco se van resolviendo ustedes saben que hay un sistema medio mafioso en México de sindicato que incluye distribución de plazas y eso lo ha ralentizado mucho más y hay una escandalosa falta de formación inicial universitaria o de escuelas normales con enfoque intercultural y bilingüe entonces por estas razones en la universidad veracruzana intercultural que es parte de mi propia universidad estamos apostando por carreras que incluyan un perfil educativo docente pero con esta idea de educación también extraescolar comunitaria se trata de una carrera bastante novedosa con títulos un poco rimbombantes de cómo se llaman pero la idea es de formar profesionistas en educación y en áreas concomitantes de la educación con posibilidades de especialización porque el principal problema es que no no tenemos docentes que representen este perfil porque seguía habiendo en muchos contextos rurales algo que también ocurre me imagino aquí en Chile que personas de un contexto no indígena urbano logran su plaza en la comunidad pero por estas jerarquías internacionalizadas nunca se abren lingüística o culturalmente a la comunidad entonces no aterrizan en ese contexto hemos comenzado nuevamente con cuestiones muy precarias hemos evolucionado a un sistema universitario propio que ahora hay en distintas regiones de México llamado universidades interculturales se llaman interculturales porque no se quiso llamarlas indígenas porque suena segregador pero reproduce nuevamente esta cuestión de para el campo que sigue siendo una ficción la mayoría de los indígenas ya no están en el campo ya no viven de la milpa de la chacra sino que viven de otros pero lo que me parece interesante es que se está comenzando a experimentar con una nueva forma de entender el currículum si los saberes no están en el canon occidental no todos los saberes si los saberes no están en el libro de texto no me sirve la malla curricular tradicional introducción a y luego vienen todas las materias todo Tony ya lo mencionaba todo hiper especializado y muy moderno pero nada funcional en un contexto intercultural y por eso la malla curricular de estas carreras se está convirtiendo en una malla curricular metodológica donde lo importante no es el contenido del saber sino cómo generar el saber cómo articular unos saberes con otros entonces las metodologías didácticas de investigación de investigación de acción etcétera son el eje que articula el resto de materias de este tipo de carreras para tener este tipo de todóloga todólogo que es una gestora de aprendizajes que tiene una vertiente docente grupal frente a grupo áulica pero también tiene una fuerte vertiente de vinculación comunitaria si no no puede sobrevivir en la comunidad si no acepta esos roles que la comunidad le va exigiendo pero necesita por los motivos que mencioné antes otra vez un fuerte componente de investigación no investigación en el sentido de revistas de impacto sino investigación de impacto real de impacto en la comunidad y que genere materiales didácticos que no van a venir del ministerio y peor si vinieran del ministerio porque estarían completamente descontextualizados solo algunos algunas impresiones de lo que hacen nuestros estudiantes en este tipo de carrera y ahora estamos comenzando a experimentar con la formación continua que es el otro gran pendiente que se mostró en esa evaluación necesitamos posgrados pero posgrados regionalizados ellos no van a venir a México o a Jalapa la capital de Veracruz a estudiar tienen que estar en las regiones esos posgrados y no solo por razones prácticas también por razones epistémicas si yo diseño un posgrado desde la capital nunca voy a llegar a las necesidades que realmente tiene esa docente hemos comenzado ahora en primera en este año comienza la segunda generación de una maestría profesionalizante creo que en Chile aquí también está esta locura de distinguir entre profesionalizar e investigar que es algo alguien algún día me lo tendrá que explicar cómo se puede en nuestros ámbitos investigar sin profesionalizarte o profesionalizarte sin investigar pero eso es como la normativa pero esta es una maestría profesionalizante en estos ámbitos interculturalidad por el enfoque y sustentabilidad por todo el contexto y por la idea de transversalizar también esta noción y termino ahora sí por último termino con muy breves ideas para el debate más político que es cuando normalmente se va a la luz yo creo que a pesar de toda mi crítica que hago siempre a la educación intercultural que se autolimita a lo indígena y sigo con esta crítica lo intercultural lo necesitamos todos los indígenas por su condición no necesitan más intercultural por la condición de no indígenas nosotros necesitamos más interculturalidad los indígenas lo llevan padeciendo 500 años de interculturalidad impuesta entonces en ese sentido lo que lo digo aquí porque si hay un rezago histórico y ese rezago histórico hay que reconocerlo tiene que ver con la colonialidad de nuestros sistemas educativos entonces me parece necesario reconocer esa deuda en el sentido no sólo metafórica sino monetaria si juntáramos aquellos a que les gustan dando las estadísticas ¿por qué no hacemos estadísticas históricas? ¿cuánto ha invertido el Estado mexicano y el Estado chileno en un joven actual si sumamos sus generaciones anteriores que vive aquí en el centro de Santiago y en la Araucanía? ¿el Estado cuánto invirtió en los antecedentes familiares de esa familia? entonces veremos el sesgo no sólo hacia clase media sino también hacia lo urbano entonces hay una falta de inversión en el sentido más superficial monetario hacia determinadas regiones para eso necesitamos distinguir tres desafíos y destinatarios distintos no estoy a favor de modelos únicos descontextualizados y transferibles de un contexto a otro una problemática tiene que ver con desigualdades infraestructurales y socioeconómicas entonces la política de gastos de inversiones en educación tiene que ponerse de la cabeza a los pies o sea al revés hay que invertir donde no se ha invertido en los últimos siglos y no seguir con lo mismo en segundo lugar hay que reconocer el derecho a la diferencia esta es una cuestión colectiva se ha hablado mucho y alguien creo que Jorge hoy por la mañana hablaba del problema del individualismo metodológico hay a veces un sesgo individualizante de determinadas miradas de la inclusión en el ámbito de la interculturalidad necesitamos reconocer también derechos de grupos no para convertirlo en cuotas como mencionaba con los ejemplos de Black tal 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 pero si hay un derecho a la identidad grupal y normalmente ese derecho se expresa en mi capacidad de comunicarme en mi propia lengua intenten ustedes aprender una lengua sin hablar con nadie esa lengua o sea necesitas una dimensión colectiva para ejercer un derecho y en tercer lugar tenemos que reconocer para toda la sociedad independientemente de los pueblos originarios de las comunidades migrantes tenemos que reconocer para toda la sociedad la necesidad apremiante en Europa con los nuevos fanatismos Tony lo mencionaba los extremismos etcétera lo estamos viviendo necesitamos competencias mutuamente culturales interculturales como queramos llamarla necesitamos entendernos con la mirada del otro en los ojos del otro con la historia y la memoria también del otro para transferirlo a la nuestra entonces esto genera por lo menos tres soluciones interculturales diferentes por una parte me parece necesario pensar la escuela rural en su propio contexto étnico lingüístico etcétera como esté en cada situación pero es diferente el contexto rural indígena que el contexto urbano migratorio hay una dimensión de territorialidad de comunalidad que no hay tan tal en el contexto urbano y eso tiene que ser parte del currículum en segundo lugar necesitamos atender comunidades migrantes indígenas o no afrodescendientes o no haitianos o no en el contexto de acogida necesitamos programas de acompañamiento a veces tienen un matiz de compensación por ejemplo en España lo llaman a tal aulas temporales de adaptación lingüística ese tipo de soluciones si son temporales son incluyentes pero no se pueden convertir en pretextos segregatorios para que los haitianos no entren a mi escuela que yo las tengo aquí todo bien manejado y aquellos que se queden fuera entonces necesitamos formas transitorias porque las competencias interculturales y las competencias bilingües se van adquiriendo y luego se van cruzando y en tercer lugar necesitamos y este es el principal pendiente para mí es el riesgo más peligroso de falta de cohesión en las sociedades contemporáneas con todos los conflictos que los vemos en todas partes del mundo necesitamos aprovechar por motivos egoístas nuestros de sociedad aprovechar todas las diversidades y todas las competencias todos los saberes que emanan de esa diversidad no nos podemos dar el lujo de excluir saberes si como escuela y como universidad nos definimos como laboratorios de saberes en la sociedad contemporánea muchas gracias muchas gracias gracias gracias